Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de los monopolios. De los monopolios en Bolivia. Y de cómo estos monopolios atentan contra el comercio internacional. Nuestro comercio internacional, que desde el año 2021 la viene rompiendo. Durante el 2021 se pudo lograr un gran superávit comercial, llegando a los 1.471 millones de dólares. Y en lo que vamos del 2022 hemos llegado a 698 millones de dólares. La cifra más alta desde el primer trimestre, desde el año 2014, nuestras exportaciones y nuestro flujo comercial no para de ascender. Lamentablemente esta actividad, generadora de divisas y de nuevas fuentes de trabajo, tiene que sufrir las consecuencias de actividades monopólicas, que deben ser resueltas. Ya sea por el gobierno, por la población, pero se deben tomar cartas en el asunto. Por un lado está el sector transporte, que con muchas medidas de presión impidió que el ferrocarril La Paz-Arica vuelva a funcionar. Este ferrocarril es demasiado importante para nuestro país, ya que puede mover muchos kilogramos de carga, lo cual permitiría transportar toneladas y toneladas de mercancía. Ahorraríamos en gasolina, tiempo, en mano de obra y mucho más. Y además de todo esto, el transporte ferroviario se complementaría con los otros medios de transporte y mejoraría la competitividad en Bolivia y en nuestro comercio. Otro monopolio que afecta directamente a los bolivianos y a nuestro comercio internacional es el del sector de transporte aéreo. La empresa TAP, Transporte Aéreo Boliviano, que se encarga de realizar el transporte de carga a mercados internacionales. Aquí el único problema precisamente es que ellos son la única empresa que hace esto. Está totalmente monopolizado. ¿Qué pasaría si Bolivia abre los cielos y permite que otras empresas puedan transportar carga internacional? ¿Toneladas de carga? ¿Esto no facilitaría la exportación a otros países? Dentro de los procesos y operaciones que se llevan a cabo para realizar transacciones en el comercio internacional, el transporte es uno de los más importantes, pues se ha convertido en una actividad de suma relevancia dentro de cada operación de importación y exportación de cada país, consolidándose como una variable imperativa en el alcance de los niveles de competitividad de una empresa en el mercado. El transporte ha ido cobrando cada vez más importancia en los países, sobre todo en los países industrializados y emergentes, convirtiéndose así en una actividad básica y de suma importancia, ya sea desde un escenario económico como también de un escenario social, en el que participan absolutamente todas las personas, productores, consumidores, exportadores, importadores, empresas privadas, empresas públicas, el gobierno y todo el mundo. Si queremos mejorar la competitividad de nuestro país, de nuestros productos nacionales, de nuestro mercado, el sector logístico, el sector de transporte, debe contar con todos los medios necesarios para rebajar costos y lo más importante, para cumplir con los plazos de entrega establecidos. Y si nos ponemos a pensar, siempre es el transporte. Es un punto clave, es la pata principal de nuestra mesa. Por ejemplo, el diésel. Si bien el gobierno afirmó que el diésel estaba garantizado y que no existía ningún problema, tardó en llegar y está tardando en llegar. ¿Pero qué factores influyen? Sin duda alguna, el factor logístico es uno de los más importantes y tenerlo monopolizado muchas veces cierra las puertas a otras oportunidades. Y claramente no me refiero solamente al gobierno cuando hablo de monopolio, el gobierno no tiene nada que ver con el transporte. Si bien tienen lazos y acuerdos establecidos, quiero dejar en claro que no estoy tomando en cuenta un punto político. La perspectiva de este video es totalmente económica y social, lo que es mejor para nuestra sociedad, para Bolivia y para nuestro comercio internacional. Y tampoco estoy diciendo con este video que se deban crear empresas privadas. Se podría desmonopolizar con otras empresas públicas que hagan la competencia a las empresas que ya existen. Mientras más empresas existan, la competitividad crecerá y los estándares de calidad serán más altos, lo que beneficia totalmente a los consumidores, o sea nosotros. ¿Qué opinas al respecto? ¿Piensas que el sector de transporte internacional está totalmente monopolizado en Bolivia y en otros países de Sudamérica? Hace un par de videos vimos el caso de China y su monopolio de contenedores. ¿Crees que es algo normal en el mercado internacional? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!